En esta novena convocatoria consecutiva de los Premios Afectivo-Efectivo se han inscrito 663 candidaturas, lo que supone el récord histórico de participación, consolidando estos premios como referentes en el ámbito de la salud. Entre los proyectos recibidos, finalmente se consideran válidos, por ajustarse a las bases oficiales, 427 proyectos, lo que supone también el mejor dato histórico de proyectos aceptados. Los 10 proyectos de cada categoría, con la puntuación más alta, otorgada por Cátedras en Red, pasaron al resto del jurado, compuesto por 51 personas, organizadas en mesas para las distintas categorías, evitando posibles conflictos de interés. Por ese motivo, todos los proyectos de la categoría de Universidades pasaron directamente al jurado sin la valoración previa de Cátedras en Red. Finalmente, en una reunión virtual, que tuvo lugar el 18 de mayo, se emitió el fallo secreto hasta hoy. Las categorías dirigidas a asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y periodistas del ámbito de la salud han sido, de nuevo, las más participativas. La representación de candidaturas a nivel territorial también arroja unos datos muy positivos, con proyectos presentados en todas las comunidades autónomas. Como cada año, las áreas terapéuticas y especialidades representadas muestran la enorme diversidad de aplicación del modelo afectivo-efectivo. En línea con la tendencia de los últimos años, destaca el número de proyectos relacionados con salud mental, oncología y oncohematología y enfermedades raras, y en esta edición han experimentado un notable aumento los proyectos relacionados con neurología y atención primaria. Como novedad reseñable esta edición es que, si en años anteriores veíamos cómo iban aumentando iniciativas relacionadas con la salud mental presentadas por asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, este año la salud mental ha suscitado como nunca el interés de los medios de comunicación, tal y como se ha visto reflejado en el altísimo porcentaje de proyectos presentados por profesionales de la información sobre esta temática. Independientemente del área de trabajo en el que se enmarcan, prácticamente todos los proyectos recibidos tienen un altísimo componente de humanización, de la asistencia, de las relaciones entre profesionales y pacientes o de espacios, reflejando la huella que el modelo afectivo-efectivo está dejando en el ecosistema sanitario. A todos quienes habéis hecho el esfuerzo de presentar vuestras candidaturas y a todos los miembros de este jurado plural, gracias por hacer posible esta novena convocatoria de premios Afectivo-Efectivo y enhorabuena a todos los premiados. Gracias por ver el video.